Los gringos y sus películas. Uff, recuerdo desde siempre haber visto películas gringas. ¿Será porque desde chico lo único que podíamos ver era cine estadounidense? A pesar de que existía algo de cine chileno, era un cine siempre mal visto, un cine que era para mayores, porque siempre mostraban tetas, siempre mostraban pot y siempre decían mucho gravato. Y del resto del cine latinoamericano no tengo mayor recuerdo. ¿Para qué hablar del cine europeo o cine soviético? El cine europeo contravenía a los ideales del capitalismo imperante y por lo tanto no valía la pena ni siquiera verlo. Ni siquiera se presentaba en la televisión. Recuerdo de esta experiencia haber visto muchas veces que los gringos, los estadounidenses, aparte de mostrar su cultura y su estilo de vida, terminaban salvando al mundo. Y aquí es donde uno dice, wow, ¿en verdad los gringos eran tan buenos? ¿Iban a salvar todo nuestro mundo? Bienvenidos al Rincón del Profe. En el día de hoy tendremos el primer capítulo de una serie de varios en el cual vamos a analizar por qué siempre los gringos terminan salvándonos en las películas. Vamos a analizar algunas películas de carácter pandémico, vamos a analizar algunas películas de carácter de guerra, vamos a analizar películas que tengan que ver con desastres naturales, vamos a analizar también películas que tengan que ver con invasiones extraterrestres. Dicho esto, vamos con la primera parte. Sabido es que los gringos, en todas sus películas, terminan siendo los héroes. Y eso es algo lógico. Si yo hiciera una película, me gustaría yo terminar siendo el héroe. A eso no le veo nada malo. El punto es porque en el resto del mundo prácticamente eso no se da. Yo no veo a los ugandeses haciendo películas donde ellos salvan al mundo. No veo tampoco a los japoneses o a los franceses haciendo lo mismo. Pero sí el estadounidense. El estadounidense tiene esa parada especial que nos dice, wow, estos gringos van a salvar el mundo. Para poder entender eso, necesitamos analizar un poco de cuál es la ideología del estadounidense. Cuál es un poco de su historia. ¿Han escuchado hablar algo llamado el destino manifiesto? El destino manifiesto es una ideología que poseen los estadounidenses. En la cual ellos son el cúlmine de la cultura. Y esto lo vienen realizando desde prácticamente cuando llegan a territorio estadounidense. Con esto ellos van a justificar la expansión de Estados Unidos hacia el oeste. Fundamentalmente hacia el año ya 1845. Pero incluso antes. Pero en el 45 ya nosotros vamos a ver que está aceptado por el famoso John L. O'Sullivan. Que dice, El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia. Para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho, como el que tiene un árbol, de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Uy, me pareció escuchar a mí a los nazis diciendo algo parecido. Pero para ellos lo llamaron el concepto de espacio vital. Pero acá, bueno, el concepto de destino manifiesto en el fondo dice que el estadounidense tiene todo el derecho a reclamar la tierra para ellos mismos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué diablos tiene que ver esto con las películas? Bueno, si analizamos y entendemos un poco qué significa este destino manifiesto lo vamos a poder entender. Imagínense lo siguiente. La cultura parte en Asia. Y cuando me refiero a parte en Asia me refiero a tiempo, edad. Las primeras civilizaciones, las civilizaciones chinas, que son las más antiguas, van a comenzar a trasladarse. Y el eje de poder se va a empezar a mover de oriente a occidente. China, India, Babilonia, Mesopotamia, junto con Egipto. Pasamos a Grecia, la antigua Grecia. Después vamos a pasar a los romanos. Después de los romanos vamos a tener el renacimiento y la expansión de los imperios español y portugués. Después de esta expansión del imperio español y portugués viene el imperio británico. Y después de este imperio británico nosotros vamos a tener a Estados Unidos. Si se dan cuenta, el eje de poder avanzó de oriente a occidente. Y esto es lo que los estadounidenses dicen que ellos son el cúlmine de la civilización. Que ellos son lo más bacán de lo más bacán, lo más lindo de lo más lindo. Esta mentalidad que le toca al estadounidense. Esta forma de ver el mundo es lo que va a explicar. Porque incluso después se hace la doctrina Monroe y se hacen muchas otras cosas. América para los americanos, reza el primer dicho. Y es así como Estados Unidos va a intervenir contra España. Va a apoyar, entre comillas, la independencia de Cuba. Manteniéndola como un protectorado junto con Puerto Rico. En el fondo, dejando a América servida para ellos. Ojo, que esto en sí, y no creo que me malinterpreten. Esto en sí no tiene nada de repudiable. Simplemente estoy analizando cuál es la ideología del destino manifiesto. Como Estados Unidos es el centro de la cultura. Es el centro de donde la civilización se ha dirigido. Por lo tanto ellos tienen la responsabilidad. Y que esto quede súper claro. La responsabilidad de tomar no solo América, sino el mundo en sus manos. Y esto ya se nota profundamente después de la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Fría. Donde Estados Unidos intenta imponernos su forma de ver el mundo, su ideología. Así es que veamos cómo los estadounidenses han desarrollado este tipo de estrategias. Y veamos cómo se enfrentan ante la inclemencia del tiempo. Los desastres naturales se caracterizan principalmente por tener dos condiciones. Uno, ser impredecibles. Y al ser impredecibles no podemos aminorar sus efectos. O sea, queda la caga igual. Y si son predecibles, no los podemos evitar. Ejemplo, yo puedo predecir un tornado, pero no puedo evitar las consecuencias que va a tener en la costa. Yo puedo predecir que va a caer un meteorito, pero no puedo evitar la extinción humana. Oh sí, ¿verdad? Que estos gringos hicieron películas sobre eso. Partamos comentando sobre esto entonces, pues. Recuerden ustedes esa maravillosa película lacrimógena hasta la garganta. Llamada Armagedón. Sí, Armagedón. Mítica, mítica película. Bruce Willis en su máximo nivel. Ben Affleckx. Sí, aunque no lo crean. ¿Era Ben Affleckx el otro? Y Lips Taylor. Oh, cuántos crecimos con ella recordándola en su video de Crazy Daerosmith. Pero bien, ¿de qué trata esta película? Simplemente estadounidenses que van a salvar el mundo. Sí, digo simplemente porque se aproxima un meteorito hacia la Tierra. La única forma que encuentran los científicos, entre comillas, de hacerle frente. Es taladrando el asteroide, colocando una carga nuclear y hacerla explotar en mil pedazos. Cosa que la ciencia, en la actualidad, bueno, incluso en ese mismo momento dijo que era la idea más estúpida que se podía hacer para romper un asteroide. Pero obviando eso, son obviamente los estadounidenses los que se dan cuenta del asteroide. Son obviamente los estadounidenses los únicos que nos pueden salvar. Si recuerdan en esa película, Bruce Willis era un petrolero. Él sacaba petróleo en las costas del Golfo de México cuando llegan especialmente a buscar a su equipo. Porque su equipo es el mejor del mundo haciendo excavación y perforaciones. Y da la casualidad que son gringos. Mira tú, qué casualidad. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos nuevamente los gringos salvando al mundo. A esta altura ya no se hace spoiler contando el final ni nada porque Armageddon es una película del año 98. Si no la viste, tuviste todos estos años para verla. Viene el sacrificio máximo. La escena más triste y la escena más potente de Armageddon. Donde después de varias vueltas, incluso con la caída de algunos tripulantes, no logran su objetivo y no logran perforar como corresponde el meteorito. Y por lo tanto, va a caer el meteorito a la Tierra y va a haber una extinción masiva. Pero aquí es cuando llega el espíritu salvador de los gringos. Y los güey le dicen, no, yo me voy a sacrificar, me voy a inmolar. Y con mi muerte y la explosión atómica que voy a provocar, el meteorito se va a destruir. Cosa que ocurre y así los gringos salvan al planeta. Ese mismo año, año 98, se estrena también otra película que si bien está mejor hecha, no tuvo tanta tequilla como Armageddon, que fue Impacto Profundo. Porque Impacto Profundo se va a centrar más en las relaciones personales que hay, más que en el desastre en sí, a nivel de efectos especiales espectacular la película. Allí actúa un joven, el Ayagut, sí, Frodo. Frodo es el jovencito de la película, el que entrando a un club de astronomía, mira, entrando a un club de astronomía, el loco descubre un meteorito. Ya, y todo contento, se lo va a informar a su profesor, y su profesor comienza a hacer unos cálculos y pum, se da cuenta que el meteorito va a chocar contra la Tierra. Una periodista que está por ahí jugando cree que el presidente anda con amorío cuando en realidad estaban escondiendo el tema de que se acercaba un meteorito y que iba a dejar las coas. Nuevamente aquí va un equipo estadounidense, aquí van en compañía de los rusos, eso es verdad, pero son los gringos los que van al mando, recordemos eso. Destino manifiesto, los gringos son los que tienen la responsabilidad de salvar al mundo. Y claro, en esta película logran a medias el cometido, ya que la nave, el Mesías, hace que el meteorito se parta en dos. La explosión no ocurre como ellos querían, así que ellos se quedan y obviamente también se inmolan y mueren para salvar a la humanidad. Ya que solamente se produce un impacto de los dos que se iban a producir, y era el meteorito más chico, el pedazo más chico que quedó. Entonces la humanidad logra salvarse, gracias a la tripulación estadounidense, acompañada con algunos rusos sí, fue para darle un poquito más de color. Pero sí, el estadounidense nuevamente aquí, salvando al mundo. Tuvimos que irnos hasta el año 2003 para poder encontrar otra película en la cual los estadounidenses nuevamente tuvieran que venir en nuestro rescate. El núcleo de Core del año 2003. O sea, la premisa es bastante absurda, pero sí algo entretenida, ojo. El núcleo terrestre ha dejado de girar, y para poder reactivarlo, un grupo de científicos se va a tener que montar en un artefacto que va a ir atravesando cada una de las capas de la Tierra hasta llegar al corazón del planeta, lanzar unas bombas atómicas, un buen puñado de ejidos nucleares, y ¡chan! Nace 8 Capic. El núcleo vuelve a funcionar. Mira tú, qué premisa más... más amorosa, no sé. Obviamente la expedición la tienen que liderar los gringos, ya que van a tener a los mejores geólogos del planeta. Y aquí nuevamente, no sé si hay un desprecio por el resto de la humanidad, si bien existen asesores científicos de otro lado, solo gringos, la Fuerza Armada Gringa, el presidente de los Estados Unidos, ellos son los encargados de tomar en consideración todo esto, y son los encargados de decir, ya, vamos a hacerlo. Cada película va con sus temas, justo el que inventó la nave para poder pasar por entre medio de las capas sin derretirse, porque también al centro de la Tierra hay un calor inmenso, eran gringos. O sea, para variar, los gringos son los que vuelven a echar a andar el núcleo terrestre y nos salvamos. ¿Cuál era el peligro de que el núcleo terrestre no se moviera? Con esto perdíamos el campo electromagnético. Y al perder el campo electromagnético, según la película, también perdíamos nuestra capa de ozono, y los rayos solares podían penetrar potentemente. Icónica, icónica. En la escena donde está en el puente de San Francisco, está el loco con el brazo afuera del auto y se empieza a quemar porque le caen los rayos solares directos. Y obviamente después el puente se derrite y queda todas las coas correspondientes para graficarnos que era algo terrible lo que iba a pasar. Nuevamente los gringos salvando el día. Siguiente película, el día después de mañana. Jujuy, del año 2004. A ver, en esta cinta los gringos no salvan al mundo, debo decirlo. Pero sí son los primeros en advertir que viene un cambio climático que puede ser brutal. Y que tiene que ver con la corriente del Golfo. Que hasta el día de hoy está esa teoría dando vuelta. ¿Qué pasa si se derrite toda el agua que existe en el hemisferio norte para el verano? ¿Qué pasa si se derriten todos los hielos de Groenlandia? La corriente se enfriaría, por lo tanto provocaría grandes cambios climáticos en la zona, en el hemisferio norte. Bueno, acá hay un científico que va a buscar a su hijo que está metido en medio de Nueva York, que fue a una conferencia, y el loco tiene que pasar la de Kiko y Kako. O sea, el mundo en sí, todo el hemisferio norte se congela. Y te muestran esencialmente cómo los gringos en este caso son los que a través del poder del amor y el poder de la valentía van a poder lograr todos sus objetivos. En todo caso es bastante cómico ver al final cómo los gringos le terminan pidiendo ayuda a los mexicanos. Cómo los gringos tratan de entrar a la mala de México. Es como una parte que da un poco más de risa con respecto a eso. Bueno, y para finalizar el recuento de esta semana, vamos a hablar de Heostorm del año 2017. Aquí otra vez los gringos, pero aquí son los gringos contra los gringos. Y el mundo obviamente va a sufrir los embates. Los gringos, en conjunto con el mundo, van a crear una cadena de satélites que van a poder ayudar al clima. No me gusta decir ayudar al clima, pero debería ser el tiempo atmosférico. Pero aquí se basa especialmente en que ellos quieren cambiar el clima. O sea, que no existan más huracanes, que no existan más nevazones terribles, ni inundaciones, acabar con los monzones y todo ese tipo de cosas a través de los satélites. Obviamente para que la película tenga un sentido, alguien malo toma el control de este satélite y trata de ocuparlo para su provecho. Que obviamente va a ser un gringo. Y no hay nada mejor que un gringo para atrapar a otro gringo. Entonces son los gringos los que van a tomar el control de este sistema de satélite que está a través de todo el planeta. Y van a salvar al mundo de una tormenta perfecta. Mientras tanto, en Afganistán hay gente congelada. En Japón hay una catástrofe. En varias partes del mundo se van a ir dando problemas de carácter de tiempo atmosférico. Que van a dejar las cosas ahí y van a obligar a los gringos a actuar. Porque si no, no actuarían. Ojo, la dejo ahí, la dejo ahí, la dejo ahí. ¡Ay, qué lindos son estos gringos! Sabemos que los desastres naturales venden. Eso está claro. Basta ver la larga lista de filmografía que existe respecto al tema para poder darnos cuenta que es una sandía calada, como decimos acá. Vende y vende mucho. Lo interesante de todo esto es poder observar de que solo gringos, los que en la mayoría de los casos, van a terminar salvando el mundo. Aquí podemos nosotros ver la famosa ideología del destino manifiesto. Donde la responsabilidad del mundo recae sobre ellos. Y si ellos no lo pueden realizar, nadie más puede. Por lo tanto, ellos, al sentirse con esta responsabilidad moral, aparte de ensalzar el estilo de vida estadounidense, de decirle a sus propios compatriotas, miren, somos el mejor país del mundo, también se lo pasan a decir al mundo. Ey, si ustedes tienen dudas de que el estilo estadounidense es el mejor estilo que hay en el mundo, vean estas películas. A eso es lo que apunta este tipo de ideología. A convencernos de que Estados Unidos es la potencia suprema. Y obviamente, todo lo que tenga que ver con su estilo de vida. Ya sea su estilo económico, su estilo social, su estilo cultural. Eso se va a ver muy reflejado. Así que, eso es por esta semana. Vamos a ver si le damos al botón me gusta para que podamos seguir con esta saga. Nos quedan analizar las películas de guerra, nos quedan analizar las películas de pandemias y nos quedan analizar también las películas de invasión extraterrestre. Existen muchas áreas donde los gringos se encuentran presentes. Ojo, no lo digo tampoco en forma mala ni despectiva. Me refiero a que llega a sonar hasta un poco cómico ver cómo los gringos nos terminan salvando tantas veces, incluso de nosotros mismos. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. Si encuentras que faltó alguna otra película, déjala abajo en la cajita de comentarios. Estaremos respondiendo todas tus sugerencias. Si quieres ver más videos como estos, ya sabes, compártelo con tus amigos. Soy el Profe y nos vemos en la próxima. Adiós.